empezar con carlos ribera que está de luto y fíjate está de luto de los que duelen duelen en el alma dicen por ahí los perritos deberían de ser eternos y efectivamente resulta que carlos ribera tenía un perrito que es el que estamos viendo en pantalla y este perrito desafortunadamente murió y todos los que tenemos la dicha de compartir nuestra vida con gatitos con perritos con cualquier animalito sabes lo importante que se convierte se convierte se convierten en familia no bono bono bonito se ha ido al cielo tuvo complicaciones hepáticas y renales que después de días en tratamientos ayer en el hospital dio su último respiro y se fue es un día muy triste tengo el corazón roto escribió carlos ribera acompañó el texto con imágenes y vídeos tanto en una publicación como en sus historias donde se aprecia al canino jugando o compartiendo momentos con el ex académico sólo podemos darle gracias por todo el amor y alegría con el que nos llenó desde que llegó a nuestras vidas fue un ser amado y abrazado hasta el final ya estará corriendo allá en el cielo llenando de alegría a todos los ángeles de dios lo vamos a extrañar siempre los seguidores por supuesto estuvieron mandándole mensajes incluyendo famosos como carlos ponce que por supuesto estuvieron enviando mensajes a carlos ribera porque ha perdido un ser de su familia y es este perrito él según lo que yo entiendo está de vacaciones entonces ahí debe ser más complicado fíjate que también hay que tener mucho cuidado cuando se van de vacaciones mucho tiempo porque a veces hay perros que se que se deprimen y entonces con la depresión les atacan las enfermedades a ver yo recientemente una amiga se fue de vacaciones con su mamá dejó a su perrita la perrita tenía complicaciones de salud y cuando ella volvió la perrita ya no veía había perdido la vista porque se deprimió y es y en los perros es como en los en los humanos cuando te deprimes te bajan las defensas entonces hay que tener mucho cuidado de que de de los perros como con quién los dejas como los dejas no y qué hacer para que no se depriman y no sientan que los abandonó no estoy diciendo que carlos sea responsable pero no si él está lejos de méxico es una particularidad que el perro haya muerto justo en este momento no puede ser que se hayan bajado sus defensas no pero también dijo en otro tuit o en otro no sé que ya estaba muy viejito y que ya le ya le pesaba la cadera y que ya lo estaba muy grande ya está ya le estaban llegando los achac ya está viejito de tomos cuidan a sus perritos y y cuando se vayan a los me los dejen solos porque ahí es cuando se deprimen no porque a veces no más tienen gente que bailos cuida y les da no más de comer pero los perros pues también sienten entonces hay que tener muchísimo muchísimo cuidado en este caso pues bueno murió el perrito que tenía carlos ribera por supuesto está delito que perrote era un san bernardo que está enorme grandes mira la cabeza está más grande que la de que carlos si pensaba unos 40 kilos ese sí se te avienta encima ya no pero son los más cariñosos los perros más grandes son los más cariñosos como el san bernardo claro claro este pero si son súper juguetones no sí ¡Suscríbete al canal!